Y ahora, yo lo conozco de bastante tiempo, aparte de Gino, y de ahora a ese señor, Jaspé, que creía que las mejores canciones de amor la había compuesto Alejandro Sánchez. La verdad, es tu karma. Y bueno, conocer al amigo Cory, que es un monstruo, y en la guitarra también es un buen. Al señor Manuel, que también es un capo ahí, que está empezando y que está, un señor de todas las ganas, que tu familia recién se te ha dado cuenta del talentazo de Dios. Por cierto, ya re bendito la guitarra. Al señor Gino Córdoba, que si no fuera por él, nadie aquí tendría un demo o un disco como yo. Un fuerte abrazo. Soy feliz con todas mis ideas, con todos mis problemas, con todas mis canciones. Soy feliz con mi antirromanticismo, con todo mi cinismo. Hace poco, por segunda vez, me sacaron el celular en el carro. Pero era un capo porque no sentí nada. ¿Era eso o ya estoy chocrón? Llego al bar, donde íbamos a tocar con Manuel, y me ven y me dice, la abuelita siempre tan cariñosa me dice, ¡Noxito! ¿Qué te pasó? Y, noxito. Digo, nada, yo me robaron el celular. Y, sí, ya que estaba ahí, me dice, ¡Ah, yo te regalo uno! Y le dije, ¡bra! Dice, claro, normal. Entonces, me dijo, pero no lo tengo aquí. Entonces, dije, ¡Ay, entonces voy a seguir pidiendo más celulares! Y me encuentro con mi amigo, quita. Y me dice, y yo le dije, ¡Oye, me han robado el celular! Y me dice, ¡Ah, ya, yo te llevo uno! ¡Tamare! Y digo, puto, ojalá que me roben la computadora. Así que esta parte va por ustedes. Soy feliz junto a mis enemigos, con todos los caminos que me cierran en la cara. Soy feliz así, sin tener nada, pues todo lo que pido, es esa magia tan particular. De mis amigos, si río, ellos reirán conmigo, y si lloro, ellos me harán reír. Y si grito, ellos gritarán conmigo, y si grito, ellos gritarán conmigo, lo habrá fuerte en este mundo que les tenga. A mis amigos. Cuando empezamos con esto, nosotros no sabemos cantar. Entonces cuando la gente le dice, ¡Ustedes cantan hasta el culo! Les agradecemos el cumplido. Son muy observadores. Cuando empezamos en esto, nos dijeron que nosotros éramos cantantes de Kermés. que no llegaríamos a ningún lado. Y es cierto, no queremos llegar a ningún lado. Estamos muy cómodos en el lugar que ustedes nos han puesto. Entonces, ¡Una patria pa' que empujes! Soy feliz tocando mi guitarra, perdiendo mil batallas, pero no en la guerra. Soy feliz sobre un escenario, sintiéndome millonario.